en este noviembre ¿y qué significa eso? concretamente porque va a estar ahora que yo va a estar ahora que yo no, 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 yo te digo bueno, yo siempre creo que yo he contribuido a mi país y a la región de varias formas primero, escribiendo todos estos temas y en segundo, siendo maestro mira, yo tengo una suerte enorme que fui profesor y he sido profesor de literario 25 años y he sido profundamente feliz en la institución porque mi institución me ha dado la oportunidad de contribuir a la formación de generación y ya, es lo mayor que soy ¿verdad? desde carabueño, desde centroamericano desde latinoamericano entonces sí, uno contribuye de esa forma ahora, no se insinúa la pregunta bueno, aquí hay una pregunta que es aún más específica ¿no? que si usted estaría dispuesto a postularse como presidente para que ahora, con esto herencias que hemos tenido en la década de la política no puedo de esta forma lo único que me ha hecho postular y históricamente han sido estudiantes lo cual se lo agradezco pero bien, yo voy a dar una respuesta clarísima y como ustedes saben solo un partido político puede tener candidato oficial ¿sí? por eso es más preciso hablar de la candidatura además falta llegar el momento en que la oposición en unión de toda su fuerza es un candidato pero sí definitivamente a ti lo se apreca gracias aplausos 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 aplausos